Si eres una de las personas que sigue la continuidad actual de Dragon Ball Super hasta el final de la saga de Granola el Superviviente y estás a la espera de que el manga regrese con la próxima saga, entonces quédate porque este video es para ti. Y como ya es costumbre en este canal, aquí estoy para complacerlos y excitarlos aún más para darte tu respectiva dosis. Pero antes de empezar con este suculento video, debo recomendarte que antes veas primero el resumen de la saga de Moro, el prisionero galáctico, como también el resumen competito de la saga de Granola el Superviviente. Para que de esta forma estés al tanto de todos los acontecimientos y aventuras que han pasado a nuestros queridos héroes luego del torneo del poder y de la película de Broly. Eso me prende. Así que te voy avisando que tranqui, ve tu puerta, tengas tu papel higiénico en mano, porque tu tío Preka procederá a mostrarte a continuación 20 curiosidades que de seguro no viste de la saga de Granola el Superviviente. Oh, me vengo. Sin nada más que decir gente, comencemos de una vez. Suéltame la intro papu. No me digas qué hacer. Desde que la saga de Granola finalizó de manera oficial en el Man 87 de Dragon Ball Super, las curiosidades y misterios que nos dejó dicha saga no dejan de salir. Ya que es muy probable que hayamos olvidado unas cuantas de ellas o simplemente las hemos ignorado en su respectivo momento. Es por eso que el día de hoy vengo a darte tu respectiva dosis con una lista de curiosidades de la saga de Granola el Superviviente. Así que comencemos de una buena vez con esas suculentas curiosidades. Eso me prende. Número 1. Rostros familiares en los prisioneros galácticos. En el perludio del primer capítulo del manga correspondiente a la saga de Granola, fuimos testigos de algunos prisioneros galácticos donde tres de ellos tienen apariencias muy similares a otros personajes que ya conocemos. Como por ejemplo la prisionera galáctica que habló con Yako cuya apariencia es muy similar a la Kaioshin no canónica de Dragon Ball AF llamada Lyra. Luego de esto vemos a la maquinola de la raza Metal Man muy parecido al guerrero magenta del universo Sei llamado Vikura. Y finalmente podemos ver a este prisionero galáctico bastante parecido a Taguma el ex integrante del ejército de Freezer que pudimos ver en la resurrección de Freezer. Número 2. Los nombres de los hermanos Hita. A lo largo de todo Dragon Ball no es una sorpresa que el nombre de algunos personajes como también de las razas estén inspirados en algunos alimentos y cosas del día a día que nosotros conocemos. Un ejemplo de ellos sería la raza Saiyajin cuyos nombres están inspirados en los vegetales. Como también el nombre de los ángeles que están inspirados en algunos nombres de bebidas como por ejemplo Whis que proviene de Whisky. El nombre Sour que está inspirado en Pisco Sour una bebida muy popular en mi país Perú. Y por último estarían basados los nombres de los dioses de la destrucción los cuales están basados también en bebidas alcohólicas como por ejemplo Quitela que proviene de tequila y Champa que proviene de Champa. Y en este caso los hermanos Hita no sería la excepción ya que sus nombres estarían basados en nombres de combustibles. Como por ejemplo el nombre de Elek el líder de los hermanos Hita que proviene de radiador eléctrico traducido al inglés. Como también el nombre de Oil que proviene de una palabra en inglés que significa aceite. El nombre de Maki proviene de la palabra calentadora de cinta envolvente traducida al japonés. Y por último estaría el nombre de gas que proviene de calentador de gas traducido al inglés. Y como dato extra Toyotaro fue quien creó los diseños de los hermanos Hita y tiene mucha similitud a las tropas de Boya. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Número 3. Nomenclatura del planeta cereal. El planeta del cual es originario nuestro querido Ganolongo lleva por nombre el planeta cereal. El cual muy fácilmente podríamos deducir que tiene orígenes de las hojuelas de maíz que todos conocemos como cereales. Y los nombres que llevarían sus habitantes estarían inspirados obviamente en los cereales. Como es el caso de este cereciano llamado Flake el cual está inspirado en los Corp Flakes. Como también el nombre de Muesli el cual es una especie de frutos secos. Como también Granola el cual es inspirado obviamente en las varas energéticas o airmente conocidas como Snacks. Número 4. La raza de los Sugarianos. Como podemos recordar a principios de la saga de Granola se nos presentó a una nueva raza llamada Sugarianos. Y dichos seres serían los nuevos dueños del planeta cereal ya que ellos compraron el planeta a los hermanos Hita por un alto precio. Y lo curioso o más llamativo de esto es su apariencia la cual claramente fue basada en los ajolotes que todos conocemos. Y dicho diseño tan peculiar lo habría creado el mismísimo Akira Toriyama. Número 5. La similitud de la saga de Baby con la de Granola. Como muchos de nosotros ya nos hemos percatado la saga de Granola parte de una premisa muy parecida a la saga de Baby. Que pudimos ver en la serie no canónica de Dragon Ball GT. Cuya raza busca venganza y eliminar a los Saiyajins quienes exterminaron por completo toda su especie. Dejando solamente a un superviviente de dicha catástrofe. Con la diferencia que Baby fue creado artificialmente y Granola es un ser viviente. Número 6. La confesión de Bills hacia Vegeta. A mitad del capítulo 69 del manga de Dragon Ball Super. Bills le revelaría a Vegeta que al mismo le sugirió a Freezer de eliminar el planeta Vegeta. Cosa que todos ya sabíamos hace bastante tiempo. Pero lo curioso fue ver la reacción de Vegeta. Ya que este no tenía idea. Está lleno en ira pero siendo derrotado posteriormente por Bills muy fácilmente con un Hakai. Número 7. Las esferas del dragón del planeta Serial. Sin lugar a dudas una de las revelaciones más controversiales. Fue el simple hecho de que existieran más esferas del dragón. Como fue el caso del planeta Serial. Las cuales son muy parecidas a las de la tierra. Pero con la gran diferencia de que son más pequeñas. Y que solamente necesitas reunir dos de ellas para pedir tu deseo. Y si esto no fuera suficiente. Dichas esferas no se convierten en piedra. Luego de utilizarlas así que puedas reunirlas inmediatamente y volver a utilizarlas. Y algo más que se nos reveló en esta saga. Fue que los Namekianos provienen de otro reino. Y que existen en todos los universos. Y por ende también existirían muchísimas más esferas del dragón. Cada una con sus diferentes tamaños, cantidades. Y con sus respectivas reglas de uso. Número 8 El dragón Torombo Al igual que los sugarianos. El dragón de las esferas del dragón del planeta Serial. Tendía el nombre de Torombo. Y claramente podemos observar como su diseño fue inspirado también en un ajolote. Siendo este el dragón más pequeño que conocemos en la actualidad. Si lo comparamos con los otros tres que ya conocemos. Que serían Shenlong, Porunga y el dragón Sarama. Número 9 La Gran Melena De nuestro querido Granolongo Cuando Granola pidió el deseo de convertirse en el guerrero más poderoso de todo el universo. Su aspecto físico cambió ligeramente. Dando como resultado una Gran Melena. La cual nos hizo recordar mucho al Super Saiyan 3 de nuestro querido Prota. Despertando muchas teorías locas en aquella época. Sobre que Granola era un Saiyajin híbrido. Sin embargo no pasó mucho tiempo. Para que Granola decidiera cortarse el cabello. Regresando a su apariencia original. Número 10 El Ultra Instinto De Beelze En el manga 71 pudimos ver como Goku comenzó a utilizar el Ultra Instinto. Sin estar transformado aplicándola en su estado base. Algo que nos recuerda a Beelze cuando lo vimos utilizar dicha habilidad. En los inicios de la batalla de exhibición. En contra de los demás dioses de la destrucción. Ya que Beelze también ha entrenado para dominar en un distinto. Y claramente podemos ver como este se tiene las bases de dicha doctrina. Aplicándolas en su estado base. Pero a pesar de todo esto. Todavía no puede activar la voluntad. Como lo hace nuestro querido Prota. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Número 11 La firma de Whis. Justo antes de que Goku y Vegeta se fueran a enfrentar a nuestro querido Ganolongo. Whis le había puesto su firma al traje de Goku. Tal y como lo habría hecho a inicios de Dragon Ball Super. En el antiguo traje de nuestro querido Prota. Con este peleó en el torneo del universo 6. En contra del universo 7. Número 12 El golpe de Granola. En la saga anterior al cornudo de Moro. Fuimos testigos de como este atravesó el pecho de nuestro querido Goku. De un solo golpe. Y dicha ilustración es bastante parecida. A la primera vez que Granola dejó fuera de combate a nuestro querido Goku. Dándole un fuerte golpe en sus puntos vitales. Derrotándolo muy fácilmente. Y generando que este pierda el ultra instinto perfecto. Número 13 Vegeta con su Mega Instinto. El estado del Mega Instinto. O mejor conocido como Ultra Ego. Que consiguió Vegeta. Y la segunda transformación. Que se le conoce a los Saiyans. En la cual desaparecen por completo sus cejitas. Hacieron nos recordar a la fase del Super Saiyan 3. De nuestro querido Prota. Pero podríamos decir. Que por fin se hizo justicia. Nuestro querido Principete. Donde obtuvo por fin. Una nueva transformación. Sin cejitas. Número 14 El collar de Gas. Durante la batalla de Gas. En contra de nuestros queridos héroes. Pero Manoel. Le quitaría el collar de colmillos. Que este tenía en su frente. El cual le servía como sello. Para contener sus instintos. O mejor dicho. Su poder oculto. Función muy similar. Al collar de Broly. Que pudimos ver en su película. Quien era controlado por su padre. A través de un objeto. Muy similar. Que servía para contenerlo. Pero con la gran diferencia. Que el collar de Gas. No liberaba. Una descarga eléctrica. Número 15 Las armas de Gas. A lo largo de la batalla final. Gas utilizó un sinfín de armas. Creadas con su ki. Cosa muy rara. En un villano. De Dragon Ball. Sin embargo. Esta no sería la primera vez. Que vemos algo como esto. Ya que pudimos ver algo muy similar. Pero fuera del canon. De la historia. Cuando vimos a Yanemba. Crear armas. Para enfrentar a Goku. Y a nuestro querido Vegeta. Número 16 La duración del arco de Granola. Luego de que finalizara la saga de Granola. Oficialmente el número de capítulos. En el manga. Serían solamente de 20 capítulos. Iniciando y finalizando. En el manga 67. Y terminando en el manga 87. Siendo hasta el momento. En el manga. La segunda saga. Más larga. Ya que el primer puesto. Se la llevaría a la saga del cornú de Moro. Con una duración. De 24 capítulos. Ya que esta comenzaría. A finales del manga 42. Y terminaría en el manga 67. Número 17 La batalla final. En otro planeta. Oficialmente sería la tercera vez. En todo el canon de Dragon Ball. Donde la batalla final. En contra del villano. Se decide en otro planeta. Que no sea el planeta Tierra. Ya que la primera vez. Serían el planeta Namek. En contra de Freezer. En Dragon Ball Z. La segunda sería. En el planeta sagrado. En contra de Kid Bull. Y ahora sería la batalla final. En contra de Gas. En el vegetal serial. De la saga de Granola. Número 18. Un villano elimina a otro villano. Por primera vez. En toda la historia de Dragon Ball. Hemos sido testigos. De como un villano final. Ha sido eliminado. Por otro villano. Siendo este. El maripuzón de Freezer. El que termino eliminando a Gas. Al final. De la saga de Granola. Devolviendo la esencia. De la franquicia. Con una de las escenas. Más impactantes y frívolas. De todo Dragon Ball. Eso me prende. Número 19. La edad de Granola. Según el manga de Dragon Ball Super. Granola habría tenido. 47 años. A lo largo de toda su saga. Ya que cuando este pidió. Su deseo de ser más fuerte. De todo el universo. Al Dragon Trombo. Le habían quedado. Solamente. Tres años de vida. Y cuando este fue a la base. De los hermanos Gita. A pedir información. Sobre la ubicación de Freezer. Maki le habría dicho. Que los cerecianos. Podrían vivir. Hasta 200 años. Número 20. La muerte de Granola. Y como dato adicional. Si Granola. No encuentra la manera. De recuperar sus años de vida. Que perdió tras el deseo. Al Dragon Trombo. Este moriría. En los próximos. Tres años. Y esto daría como resultado. Que el año de su muerte. Sería. El año. 784. Ya que su deseo. Fue pedido. Aproximadamente. En el año. 781. Y curiosamente. El año. 784. Sería el año. Donde daría lugar. El torneo. Del final de Z. Donde Goku. Conocería a U. Para posteriormente. Pelear contra él. Y finalmente. Irse volando. Junto con él. Para iniciar su entrenamiento. Y tú. ¿Qué opinas? ¿Conocías alguna de estas curiosidades? O muy por el contrario. ¿Desconocías de algunas de ellas? No lo sé. Tú dime. Déjame saberlo. En la caja de comentarios. Lo haré. Y si este video te ha gustado. Y quieres ver más. Sobre esta saga. Entonces regálame tu suculento like. Y suscríbete. Para que así te enteres. Cuando subamos un nuevo contenido suculento. Al canal. Del próximo capítulo. Y recuerden chicos. Que también estoy subiendo contenido variado de videojuegos en mi canal secundario. Y haciendo directos suculentos en el canal moradito. Así que vayan a seguirme. Para que tengan su respectiva dosis de su tío Preca. Vírga la puta. Hola. Soy Goku. Y si este video les ha gustado. Los invito a suscribirse al canal de. ¿Cómo es que se llama? Ah sí. Los Precavidos. Y activar la campanita en todas. Para que no te pierdas de ningún video nuevo. Ah sí. Y recuerda. Que tu like y comentario ayudan muchísimo al crecimiento de este canal. Sin más me despido. Ya que empiezo a sentir el ki maligno de Preca Black. Les mando un abrazo y un poderoso. Ame. Ame. Adiós amigos. Que buen servicio. Un agradecimiento muy especial para el artista John Super Z. Por permitir mostrar sus increíbles ilustraciones en este video. La verdad muchísimas gracias. Gracias. Un saludo para. Muchísimas gracias chicos. Sean todos bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Por suscribirse al canal. Y comentar en el último video. Y si tú. Si tú. ¿Quién yo? Quieres salir en el próximo video. Y quieres tu respectivo bocoro. No olvides dejar tu comentario. Suscribirte al canal. Y activar la campanita en todas. Lo haré. Sin nada más que decir. Gente me despido. Y si quieres más noticias y contenido suculento. Dale click a cualquiera de estos dos videos. Que te dejaré en la pantalla. Yo soy Brian Colley de los Precavios. Un abrazo fuerte. Los quiero. Nos vemos en la próxima. Bye. Llegó a un universo paralelo. Boro regresó en el cuerpo de 7-3. Eso me prende.